Bueno y además hemos preparado una mesa de redacción perfecta para Sergio del Molino, que nos trae muchas veces también y le gusta hablar de propuestas culinarias. ¿Qué te parece que nos vayamos a ver qué podemos preparar, por ejemplo, a estas horas de la mañana para almorzar? Se lo vamos a preguntar a nuestros compañeros de La Pera Limonera porque cumplen mil programas en pantalla y con ellos se encuentra Elena Fortes. ¿Qué tal Elena? Buenos días. Buenos días, pues en esta cocina, como dices, es día de celebración. Toca soplar mil velas y es que llevan desde 2010 contándonos los secretos de los fogones. Cada día el cocinero Daniel Iranzo y su pinche Pedro Oliva nos acercan varias recetas. Hoy programa especial, ¿alguna sorpresa? Pues sí que tenemos sorpresica preparada, las recetas son siempre de fiesta, ¿verdad? Siempre, siempre, aquí estamos como en una boda por cuatruplicado. Las que hacemos en La Pera, pero sí que al final de programa hemos guardado una sorpresa. Habrá sorpresas que nos vienen a sorprender a nosotros, ojo. Como comentaba la compañera, ahora del almuerzo, de desayunar, ¿cuál es el mejor desayuno? Ostras, pues yo creo que en la variedad está el gusto, ¿eh? Hay veces que te apetecen unas buenas tortitas, hay veces que de salado, que unos huevos fritos con judías. Ahí está, un redondo de ternera lo que hagas, o unos callos que los hace muy buenos. ¿Para desayunar? Sí, no hay problema. Venga, sí. Mil programas, muchos programas, supongo que anécdotas también. Pues sí, sí, la verdad es que ha dado de sí la cosa. No reímos mucho, fíjate que comemos bien, pues aún no reímos más. Claro. Son innumerables. Sí, sí, es que somos bastante gamberros, hay un equipo de gente muy majo, somos bastante gamberros, las jornadas son largas, o sea que da de sí la cosa. Anécdotas muchas, algunas no se pueden contar por eso, ¿eh? Sí. ¿Y alguna que sí se pueda? ¿Una que sí se pueda? Bueno, pues la cocina no es una ciencia exacta, entonces hay veces pues que las cosas no salen un poco como quieres, porque combinar la cámara con el tiempo del aceite o con esto o con lo otro, pues sí que puede pasar algún accidente, pero vamos, todo ha quedado entre nosotros, ¿verdad? Pero vamos, el denominador común es que siempre salen bien y siempre está todo buenísimo, o sea que vivimos a entera satisfacción, yo principalmente. Mi vida ha ganado mucho desde que estoy con Dani, ¿eh? Sí, sí. Y el resto del equipo que no se ve, pero vamos, lo que no se nos ocurre a nosotros, se nos ocurre a ellos. Ay, mira, ya me acuerdo, hubo unos codillos que quedaron, los codillos salmorizados van en Salmuela, entonces quedaron especialmente salados. La verdad es que es la única receta, pero en esto que en un despiste, pues Pedro que se los había zampado, le parecía que estaban, oye, deliciosos, ya en un kilo de sal, claro. Es que es un perfeccionista, ¿eh? No, no, eso no había quien se lo comiese, Pedro. Estaban un poco sabrosicos, pero no se le echó un poco de sabrosica, es riquísimo, yo me quedé, vamos, previa. Como echar un trago de agua de mar, de verdad. Muchas recetas durante estos mil programas, ¿has tenido que repetir o la imaginación te da para todo? Pero si es que en realidad es muy sencillo, fíjate, si con las palabras del abecedario, con las letras del abecedario, todas las palabras que hacemos, pues imagínate ingredientes que hay casi incontables, pues es que las combinaciones son infinitas. Muchas gracias a vosotros. A los dos. Y recuerden que cada día nos acercarán más recetas a eso de la una. Gracias. Bueno, pues como nos decía nuestra compañera Lea Fortes, a la una, menos diez de la mañana, cada día están nuestros compañeros de la pera limonera. Enhorabuena a ellos, a las caras visibles y también a todos los compañeros que hemos visto en esas imágenes que hacen posible ese programa.